Rebeca de Alba enfurece con los medios de comunicación cuando le preguntamos sobre la próxima boda de Ricky Martin y su pareja. No, no compartieron su vida. Yo digo que vean el programa de historias engarzadas porque ahí, porque sigue, falta un programa. Que cuando tocaron ese tema, cuando tocaron ese tema como que te costó. Es que imagínate que yo tenga que contestar de todas las decisiones que toman otras personas, sean cercanas o no, que agotador, o sea yo no puedo estar, no todo tiene una respuesta, no todo tiene una explicación. La conductora tachó de falta de respeto, la actitud de los medios de cuestionarla sobre Ricky Martin en la misa del señor Raúl Velasco. No todo tiene un comentario, sabes, yo entiendo que el trabajo es ve y pregúntale, queremos una nota, pero de eso no hay nota hoy. Rebeca, pero estás a favor de que el matrimonio entre pareja se vea, ¿no? Estamos frente al señor. ¿Criocito igualamos a los gays? No, no estoy hablando de eso, sino que hacen preguntas que están fuera de lugar. Aquí o en la calle da igual, estás muy fuera de lugar ahorita. ¿Por preguntar eso? Por preguntar cosas, o sea, quieren preguntar todo, o sea, quieren preguntar que si Donald Trump, pero luego que si Fidel Castro, luego quieren preguntar sobre, sobre, ¿sabes? Sí, pero la verdad es que lo editan y son tres segundos al aire, no, es para una mesa redonda hablar de Fidel Castro, es para una mesa redonda con especialistas hablar de México, Estados Unidos, la migración, ¿sabes? No es aquí en un momento, porque quien habla más es quien edita la nota y te pone en tres palabras y te compromete. Si yo ya me la sé, yo estoy, yo estoy aquí de lado de usted también. Está cansada de que la prensa mexicana le cuestione solo temas que la liguen con Ricky Marty. En 50 años de mi vida solamente tuve un novio. Ay, no, ya, por favor. O sea, realmente no importa cuántos, pero siempre, o sea, preguntan por 111 y dices, ¿por qué pensarán que nada más tuve un novio en 50 años de mi vida? Entonces, por otro lado, ¿estás a favor de...? Por eso del programa, ahí sale todo. No sé, no, por eso... Pero pues compártanos un poquito, porque... No, vean el programa, no les voy a adelantar nada, porque ahí está. Pero luego no podemos robar, porque... Ay, ese ya no es mi problema, mi hijito. Antes de su enfurecida anécdota, Rebeca habló maravillas de quien fuera el hombre que la apoyó en sus inicios como conductora en el mundo de la televisión, Raúl Velasco. O sea, jamás hubo una falta de respeto en el equipo de Siempre en Domingo. Jamás hubo un... Es que realmente éramos familia todos. Era un hombre, ahorita se acaban de dar cuenta los que no, la familia que tiene, la unión que tiene, los valores que hay en ellos. Y realmente yo tenía también esos valores, pues con mi familia de sangre. Con imágenes de Enrique Nuya, este informó para La Cuchara, Tavo Cuevas.